El Ángel de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El Ángel de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El Ángel de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Ángel de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Ángel de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Ángel de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Ángel de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Ángel de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Ángel de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Ángel de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Ángel de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Ángel de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Ángel de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Ángel de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Ángel de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Ángel de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Ángel de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Entonces es soprano, soprano. Ahora tú hablamos de que está hecho. ¿Y esta? Bajo. ¿Eh? Bajo. ¿No? Tenor. ¿Tenor? Tenor. Muy bien. Tenor. Ahora ahí, y ahora, esa misma melodía. ¿Qué habéis notado vosotros? Y no me digáis más agudo y más grave porque las dos son... ...comprano. Dime. La primera es la moderna y la segunda es más bien. Muy bien. Y si ni tuviera este destino... Además de sonar sin quinto, por ser el cuerno de cabra, suena también distinto porque está encerrado. Como el cuerno está cerrado. ¿Por qué? ¿Por qué? Silencio. Imaginadlo. En la gana iría bailando el coro en coro. Y ahora todo en adelante. Uno, dos, tres. O sea, es así. El doble es... Uno, el otro se pone delante y el otro se encuentra con su amigo. ¿Vale? Otra vez. Vamos a hacer la secuencia en guerra. Simple izquierda, simple derecha, doble alante. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y luego esto que estamos haciendo está mal. Porque esto lo veía que yo sé. Tenía que estar separaditos y creando un arco. Un arco como los arcos de los dos pasos. Así. ¿Vale? ¡Vale? ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!